Saludos especiales al Ayuntamiento de Chiprana, a las autoridades civiles y militares que nos acompañáis en esta mañana en este campo de fútbol de la balsa. Y con el corazón lleno de entusiasmo por el deporte, por el ocio, por el tiempo que Dios nos da para compartir en estos días de fraternidad. Bueno, pues la verdad es que hoy es un día para estar orgullosos. Además, nos honra la presidencia, en este caso la consejera de Presidencia de la Cultura y Interior y también de Deportes. Por tanto, es de agradecer que el gobierno de Aragona también esté con los municipios, en este caso con el municipio de Chiprana. Y la verdad es que también es una satisfacción ver cómo está el campo hoy, ver cómo han quedado las instalaciones, que la verdad es que hemos tenido la fortuna, la suerte de que en este caso Mondo ha cometido todo lo que ha sido la obra. Una obra muy importante, una obra muy global, una obra que prácticamente ha sido completa, desde los cimientos que se dice hasta el tejado, ¿no? Y por lo tanto, se ha demorado un pelín porque iniciamos este proceso en el mes de prácticamente julio y agosto. Pero bueno, lo importante es que toda la segunda vuelta, el Cruce Bonchipra va a poder disfrutar de estas instalaciones. Nos ha parecido una instalación magnífica, pero la verdad es espléndido el campo que han logrado hacer y estamos muy orgullosos, ¿verdad? Muchas gracias, consejera. Hombre, yo por lo que veo la afición ha respondido fenomenal porque aquí hay muchísima gente. Además han venido de pueblos de alrededor, están de Caspe, ¿quién ha venido más? Es de Calatayud hasta de Calatayud. O sea, que yo creo que la gente se ha volcado con la inauguración. Pues bueno, el campo es espectacular, la verdad que las instalaciones es para disfrutar. Y yo, no solo como presidente de la comarca, sino como alcalde de un pueblo pequeño que soy, de Sabiñán, pues decir que defender el fútbol parece algo pues que, uy, ¿cuánto dinero gastamos aquí? No, defender el fútbol es defender que aquí se juntan todo el pueblo, que los chicos viven ilusionados desde que tienen seis años y le dan una patada a la pelota para luego representar a su pueblo cuando tienen 15, 16, 17 años y estar aquí presentes. Pues te voy a ser sincero, es la primera vez que lo hago. Y eso no sé si es que voy a ser muy mayor o no, ¿no? Pero sí que se me ha hecho ilusión cuando me llamó el alcalde Javier de que, pues con que yo te colaboro también con la empresa que hizo el campo, pues pudiera tener el honor, ¿no? De dar la inauguración con el saque de honor. Bueno, tenía miedo porque digo, a ver si me voy a resbalar y voy a hacer el ridículo, pero bueno, ha sido muy bonito y la verdad es que es una de las cosas que más me ha gustado de esta mañana. Hombre, pues para el Club de Chiprana, siendo que somos un pueblo de apenas 500 habitantes, inaugurar un campo como este, pues la verdad es que supone un lujo y un éxito porque la verdad es que el campo que teníamos no estaba en condiciones para jugar al fútbol y la verdad es que se ha hecho una inversión tremenda y bueno, pues al final, pues bueno, los resultados aquí están. Bueno, a ver, las instalaciones ahora ya nos han quedado muy bien porque los vestuarios son prácticamente nuevos, son los que usamos del pabellón. Y la afición, pues la verdad es que se ha volcado con el equipo este año pues porque la verdad es que lo estamos pasando mal porque es una categoría ya muy fuerte y bueno, pues a ver si tenemos suerte y conseguimos mantener la categoría. ¡Viva!